Mira, yo creo que la gente nos quiere a veces como intentar separar con chismes y cosas así, creo que cada quien tiene, bueno, dentro de la casa compartimos y nos volvimos una familia y afuera espero que la familia siga para siempre, pero pues obviamente esto es un tema de que ya afuera cada quien tiene su vida personal, tiene sus cosas, tiene sus sueños, tiene sus metas, su carrera y sus cosas individuales, pero obviamente también se vienen muchos proyectos juntos y creo que nada ni nadie va a hacer que nos separen, eso no va a pasar porque estamos muy unidas. ¿Ya lograste platicar con Gala después de todos los escenarios? Ya logré platicar con Gala, de hecho justamente luego que hubo el tema este y que se volvió una polémica me llamó y lo hablamos y me dijo, ¿qué? O sea, ¿una plática íntima entre amigas? No, 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 no fue nada fuerte porque hubo el te amo, o sea, hay que cuidarnos y protegernos, somos amigas, somos hermanas, creo que luego existen estas cosas de hermanas que quieren hacer un problema pero lo terminas resolviendo y cosas que a lo mejor no haces bien como persona pero terminas arreglando, o sea, somos como hermanas, nos conocimos hace muchos años y no van a lograr que nos separen, o sea, igual tenemos también bastantes proyectos juntas por hacer. Sí, pero justamente quien se agarró para hacer más grande este problema fue Adrián Marcelo, la estaba opinando y estaba diciendo que precisamente la gente no la real, por lo tanto no nos ponen esto. Sí, igual creo que ese no es tema mío, no he visto mucho sobre lo que aquel innombrable comentó, pero no tengo nada que opinar sobre él. Oye, Karim, pero él hizo un tweet, dices que no sabes, te comento, él hizo un tweet donde dijo o dejó entrever que seguirá molestando a Gala mientras él tenga vida, ¿cómo ves eso? Porque de pronto eso ya es violencia, puede ser violencia de género. Pues creo que sacó muchos temas, sacó la careta que tenía que haber sacado en la casa y mientras, o sea, aquí afuera tiene Gala un ejército de personas que la quieren, que la aman, incluyéndome a mí, incluyéndome a Karim, incluyendo a todo Timar, incluyéndome a toda la gente que quiere a Gala y la respeta, pues yo creo que mientras nosotros la estemos apoyando, nada le va a pasar a Gala y no lo vamos a permitir a absolutamente nadie. Oye, Yuri, por otra parte, ya sabemos que van a estar en esta hora de la señora presidenta, ¿cómo van los ensayos? Me gustaría preguntarle sobre este amor, donde dicen que tú quieres cobrar más que todos, incluso que el mismo Mario, ¿qué tienes que decir? ¿Es real? Creo que lo del tema del dinero es algo personal, o sea, son cosas que cierras con los productores para poder realizar proyectos. Yo opino que no debieron de haber sacado esa información, pero bueno, al final todo el mundo quiere estar como viendo que alguna información sobre ti que les pueda beneficiar. No es un tema que me encante, pero bueno, a ver, cada quien tiene sus sueños, sus metas, como ya lo había dicho, tiene sus años de carrera, como Karime, como Gala, yo también tengo mis años, casi toda mi vida dedicándome a esta carrera, y hay sub y baja siempre, entonces creo que el presupuesto fue algo que se habló entre las chicas también, y nos dimos como un lugar entre las tres, no es que quien quiera ganar más que alguien, es simplemente, creo que por igual la situación. ¿En este caso van a ganar ustedes tres por igual? Más o menos, no es una información que pueda querer revelar tanto, pero sí, o sea, nadie quiso cobrar más que nadie, simplemente lo justo de cada quien, y no quise cobrar más que nadie, o sea, creo que estamos, lo hablamos entre las chicas y nos pusimos de acuerdo para que fuera justa la situación. Oye, Bridget, teniendo un poquito de tema, hace unos días, Moni Vidente mencionó por ahí, que Adrián Marcelo estaba enamorado de ti, y que quería tener una relación de ti, ¿o qué puedes decir antes? Porque en la casa también se veía como que tenía como... Ay, no, padre. ¿Qué te decía contigo? Yo no quiero, no tengo, no quiero tener nada que ver con él, o sea, así como antes de entrar al programa, no sabía, de su existencia, pues espero seguir con lo mismo en mi camino. ¿No hay un interés de seguir con mis amigos o de su familia? Pues creo que nunca fuimos amigos, realmente, nunca fuimos amigos. No tengo nada que decir de él. Ya lo que quedó en la casa, quedó en la casa y lo entierro ahí, a los únicos que me llevo son a mi equipo Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias.